El Zika es un virus emergente transmitido a través de vectores de mosquitos. Se detectó por primera vez en humanos en Uganda y en Tanzania en 1952. Esta semana la OMS ha activado una alerta internacional. Hemos hablado con expertos de salud pública para conocer si hay riesgos en la comunidad valenciana. Además de la mano de CECOBA y Ande repasamos cuáles deben ser las competencias que debe tener un buen gestor de enfermería. Son algunas de las conclusiones de un estudio realizado por ambas entidades. Bienvenidos a los informativos de CECOBA Televisión. Las úlceras por presión pueden prevenirse en el 95% de los casos. Enfermería del Hospital Doctor Moliner explica qué hacer para evitarlas. Mientras, en el Hospital Clínico acompañamos a una enfermera especialista en estas heridas en una jornada laboral. El buen tiempo del invierno ha retrasado la llegada de la gripe. Por eso la Consellería de Sanidad Universal ha ampliado la campaña de vacunación antigripal otros 15 días más. Solidaridad con los afectados por el terremoto de Nepal de hace un año. En la cita ha tenido una importante presencia en la enfermería. Miembros del Grupo de Trabajo en Terapias Naturales del Colegio de Enfermería de Castellón. Compromiso, trabajo en equipo, proactividad, innovación, son solo algunas de las 10 competencias profesionales que debe tener una o un buen gestor de enfermería según un estudio publicado recientemente. Son las conclusiones de la iniciativa DELFI, el estudio que ha elaborado el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, junto con la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, ANDE. En colaboración con el Grupo de Estudios para la Implantación de la Calidad en las Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se ha estudiado y determinado el mapa de competencias que el directivo de enfermería debiera poseer para desempeñar adecuadamente su rol de dirección en hospitales y atención primaria. Para ello se realizaron dos grupos, en Alicante y Valencia, de 15 enfermeros cada uno, con una media de ejercicio profesional de 26 años. En una segunda fase se invitó a participar al conjunto de enfermeros colegiados de la Comunitat Valenciana a través del correo electrónico y de forma confidencial. El resultado es que priorizaron 10 grandes áreas de competencias directivas, como por ejemplo el equilibrio emocional, compromiso, trabajo en equipo, integridad, proactividad, innovación, visión, autodisciplina, audacia y responsabilidad. Puedes conocer más sobre los resultados de este estudio en la Biblioteca Digital CECOBA. El Ministerio de Sanidad ha publicado recientemente la Guía de Bioseguridad para Profesionales Sanitarios. El objetivo es establecer las directrices de buenas prácticas para profesionales sanitarios frente a riesgos biológicos por el uso de materiales cortopunzantes durante su trabajo. En este importante documento ha participado la enfermera y miembro del Grupo de Trabajo en Riesgo Biológico del CECOBA, Sonia Casanova. Cabe recordar que para los profesionales sanitarios dedicados a la asistencia, el riesgo de exposición a sangre y otros fluidos corporales potencialmente contaminados por gérmenes patógenos sigue siendo el más frecuente y el mayor de los riesgos laborales evitables. En la Comunitat Valenciana, con la introducción de materiales de bioseguridad y la formación, el número de accidentes se redujo en las unidades piloto en más de un 78%. La guía completa está disponible en la web del Ministerio de Sanidad. El Tribunal de la OPE de 2007 ha confirmado el 13 de marzo como la fecha para realizar el segundo ejercicio. Será a las 11 de la mañana en el Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia. Más información en la web de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha declarado esta semana la alerta sanitaria por la transmisión que del virus Zika hacen determinados vectores. Se está estudiando la relación entre el virus Zika y los casos de microcefalia en recién nacidos, en aquellas zonas donde ha aumentado la transmisión. Aquí en la Comunidad Valenciana, expertos de salud pública nos han explicado la situación. El plan de control de la enfermedad se basa en dos frentes. La vigilancia epidemiológica, que permite detectar posibles casos de personas afectadas. Y la vigilancia y el control del vector, es decir, de los mosquitos que pueden transmitir la enfermedad. Hasta el momento no se ha detectado ningún caso en la Comunidad Valenciana. No hay un riesgo inminente por este problema de salud en España, pero eso no quita que nosotros hayamos desplegado todos los mecanismos que tenemos en marcha para poder controlar este problema de salud, prever que no aparezca o que si aparece lo podamos controlar precozmente y de la mejor manera posible. El 95% de las úlceras por presión son evitables. El trabajo en equipo de los profesionales sanitarios puede ayudar a detectar a tiempo este tipo de lesiones. Pero también es necesaria la implicación de familiares y pacientes para ayudar a hacer frente a esta epidemia silenciosa. De todo ello se hablaba en una jornada celebrada en el Hospital de Pacientes Crónicos y de larga estancia Dr. Moliner de Serra, en Valencia. Para prevenir las úlceras es importante mantener la piel limpia y seca, cambiar la posición del paciente con regularidad, así como utilizar almohadas que alivien la presión. Reducir el factor que le influye, que es la premisma presión, por fuerza de fricción o de cizallamiento, intentaremos observar y cuidar minuciosamente la piel del enfermo, sobre todo encamado, y por último intentaremos proporcionar una nutrición adecuada para paliar sequedad en la piel y otras alteraciones. Que sepa los cambios posturales que debe hacer en una cama, que no debe estar acostado todo el día, por mucho que el paciente quiera, siempre y cuando se pueda levantarlos, es conveniente levantarlos. Seguimos hablando de prevención y tratamiento de heridas crónicas, pero en este caso en el Hospital Clínico de Valencia. Aquí hemos compartido una jornada laboral con Carmen Alba, ella es enfermera experta en este tipo de lesiones. Rafa es uno de sus pacientes que tras pasar por varios tratamientos y consultas de especialistas, encontró alivio a su problema vascular en esta consulta de enfermería. Carmen Alba es la enfermera encargada de la consulta de heridas crónicas en el Hospital Clínico Universitario de Valencia. Aquí se abordan casos de pacientes con heridas complejas, úlceras principalmente. Al principio, pues bueno, hasta que no tengo controlada medianamente la infección y no tengo controlado el edema y todo eso, pues son pacientes que requieren una frecuencia a veces de dos o tres veces a la semana a esta unidad. El caso de Rafael era especialmente difícil. Arrastra lesiones en las piernas desde hace más de 20 años, tras sufrir un accidente. Rafael es un paciente venoso que debe tratarse con compresión terapéutica. Con una de sus mayores dificultades, que era el ponerse o quitarse las medias. Fotografía la herida para ver su evolución. Hoy Rafael ha llegado con una zona más irritada, así que tendrá que derivarlo a la unidad de infecciosos. Es muy importante saber cuál es el objetivo. No siempre es la curación. Hay pacientes que hay que saber que el objetivo es que vivan lo mejor que puedan. Rafael tendrá que volver para el control de su herida, pero si tiene cualquier duda, puede ponerse en contacto por teléfono con Carmen, todo un referente en el abordaje de estas lesiones. Cuidando Neonatos es un blog de enfermería neonatal dirigido a profesionales, pero también a madres y padres que busquen información sobre el tema. Su autora, Rosario Ross, se embarcó en este proyecto hace algo más de un año. Con ella hemos conocido más sobre la iniciativa. La iniciativa Rosario es la invitada de esta quincena en CECOBA Televisión. Hay otros blogs que son más de pediatría general y no hablan específicamente de Neonatología y este tiene un espacio no solo para nosotros, para enfermería, para auxiliares, para fisios, es un espacio para todos, incluso para padres. Padres que no esperaban llegar, que su hijo llegara a una docina natal. Entonces la primera llegada es un poco difícil, pero poco a poco se van involucrando y también ellos muchas veces, cuando empiezas a hablar con ellos sobre la patología, cuando llevan ya unos días, no al principio, porque es muy chocante, empiezan a hablar y sabes, digo, estos padres o son sanitarios o a través de internet han buscado información. La verdad es que es una buena fuente, porque muchas veces muchos trabajos que hacemos en congresos o que hacemos en nuestro día a día se quedan un poco en una población muy pequeña, igual se quedan en nuestro servicio, pero esto te abre al mundo y te hace también conocer qué es lo que pasa en el resto de comunidades, en el resto de hospitales. El encuentro íntegro con Rosario Ros está disponible en la sección entrevistas de nuestra web. Y esta semana queremos daros las gracias. Gracias porque sin vuestro trabajo sería imposible realizar vídeos como el que esta semana habéis compartido, comentado y difundido. El próximo 15 de febrero es la fecha hasta la que la Consellería de Sanidad ha decidido prorrogar la campaña de vacunación antigripal de este año. El motivo no es otro que el buen tiempo que estamos teniendo para esta época del año. Las altas temperaturas están haciendo que la llegada de la gripe se retrase hasta más de un mes respecto a años anteriores. Los propios epidemiólogos de la Dirección General de Salud Pública recuerdan que la tasa de incidencia está siendo muy baja, alrededor de 12 casos por cada 100.000 habitantes en la semana del 4 al 10 de enero, frente a los 25 casos del pasado año. En la semana del 18 al 24 de enero de 2016, la tasa de incidencia de la gripe era de 28,3 casos, frente al 86,9 del año anterior por la misma fecha. Además, se prevé que en esta campaña el virus tenga menor virulencia. La Consellería recuerda la importancia de la vacunación antigripal como medida de protección frente al virus y aunque la posibilidad de contagio es todavía baja, hay que seguir administrando dosis especialmente entre las personas con mayor riesgo de padecer complicaciones como consecuencia de la enfermedad. La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública ha remitido a CECOBA un comunicado en el que aclara que está trabajando para esclarecer el alcance e impacto del Real Decreto de Prescripción Enfermera. Aclara que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias reconoce a las enfermeras como profesionales con autonomía profesional y científica. El comunicado completo está disponible en portalcecoba.es. Darse a conocer, abrir sus puertas y en definitiva estar al lado de los enfermos y sus familiares. Diferentes asociaciones de pacientes se han vuelto a reunir bajo el lema El valor de la unidad. El objetivo es intercambiar experiencias, conocimientos y recursos tanto entre los propios pacientes y estas asociaciones como con los profesionales sanitarios. La cita ha sido como desde hace seis ediciones en el Hospital General Universitario de Valencia. Con música y baile para el ejercicio físico, así se presentó este grupo de la Asociación de Personas Mayores del Barri de la Llum en la jornada del paciente del Hospital General. Mostrar qué hacen y en qué pueden ayudar al paciente, una fórmula que funciona y que se comprueba sobre todo cuando el enfermo acude con la lección aprendida a su centro de salud. Sí que notamos cuando desde primaria o desde el ámbito del carrer, el ámbito más aprobado del paciente, reba algún tipo de información respecto a la su enfermedad, luego mejora el proceso, todo el proceso. Ahora le tomo la atención y ahora le enseño los proyectos para prevenir los factores de riesgo. Este año hemos participado en la Ruta de la Salud por los pueblos. Cuando hemos realizado electrocardiogramas, se ha descubierto algún tipo de arritmias cardíacas que no lo sabían, no estaban controlados. Los hemos derivado a su centro de salud para que les hicieran un seguimiento. Y sople fuerte. Siga, 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 todo lo que pueda. La jornada contó con diferentes actividades, mercadillos solidarios y mesas informativas que sirvieron una vez más para que el enfermo sea consciente de que no está solo. Soy enfermera y curo con terapias naturales. Este es el lema escogido por el grupo de trabajo en terapias naturales del Colegio de Enfermería de Castellón que participó en un acto solidario con Nepal. Són les mateixes mans que posen un goter, les que fan una extracción o les que coloquen un termòmetre, les mans d'una enfermera amb una altra ferramenta. Les terapias naturals ahir poden estar com una ajuda més, una eina més d'infermeria. A nivell emocional, que vivim sempre estressades i qualsevol cosa ens afecta prou, si estem en un nivell d'estrès, que el nivell d'estrès es redueix molt, estic més calmada a l'hora d'afrontar les coses. El missatge del col·lectiu d'infermeria és clar, demanen la inclusió de les terapias naturals en la sanitat pública, això sí, sempre deixant-ho en bones mans. Una formació reglada i reconeguda, qualsevol no ho pot fer i a qualsevol persona tampoc se li pot fer segons quines coses. Fa un any un terratrèmol va tornar a sacsejar el Nepal. A milers de quilòmetres d'allà, la trobada també va servir per a sacsejar consciències. Tots els donatius que recolliren, vora 3.500 euros, serviran per a la reconstrucció d'una escola en una de les zones més afectades. Fins aquí el resumèn de les notícies d'esta primera semana de febrero. Volvemos con un nuevo informativo y con toda la actualidad de Enfermeria y Sanidad de la Comunitat Valenciana el próximo viernes a la una de la tarde. Os espero. Pasad una feliz semana. Adiós. Sous-titrage Société Radio-Canada